Ah, había una vez una iguana con una espada de lana Peinándose la mellena, frente al río manchalena Y la iguana se toma el café, se toma el café a la hora del pie Y la iguana se toma el café, se toma el café a la hora del pie Ya no, comenzamos con la ropa Un, dos, tres, cuatro Mi, 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 re, re, mi, 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 re, re, do De nuevo mi, 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 canta en las notas Re, re, mi, 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 re, do ¿Cantaste listo? Nos damos la manito Un, dos, tres, cuatro Ah, había una vez una iguana con una espada de lana Peinándose la mellena, frente al río manchalena Y la iguana se toma el café, se toma el café a la hora del pie Y la iguana se toma el café, se toma el café a la hora del pie Piano, otra vez rojo Un, dos, tres, cuatro Mi, 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 re, re, mi, 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 re, do Mi, 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 mi ¡Gracias!